Hoy, lunes 14 de septiembre de 2020, hacemos el reporte como corresponde todos los días. Hoy, de 274 pruebas PCR procesadas, los laboratorios nos confirman 60 pruebas positivas, sumando el acumulado de 41.819 pruebas ya en lo que va al departamento. Hoy día hemos procesado también 119 pruebas rápidas, de las cuales 53 han salido positivas, sumarían 113, si pudiéramos contabilizar las pruebas rápidas. El registro de fallecidos es de 21 para el día de hoy, que suman a 3.700 ya en el acumulado del departamento. 337 es la cantidad de personas que se encuentran recuperadas en el registro de hoy día, que suman ya este importante ejército de 36.861 casos recuperados. Por lo tanto, en la distribución municipal, estos 60 casos confirmados, el 85% está en Santa Cruz de la Sierra, con 51 municipios, la Guardia con 7 casos para hoy, el Torno y Okinawa, un caso respectivamente, de los cuales 35 son masculinos, 25 femeninos, 7 mayores de 60 años y 2 menores de 15 años. En el registro de los fallecidos, de igual manera, 18 de ellos, es decir, 86% eran personas mayores de 60 años, los 21 corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra y son 104 los que están en terapia intensiva actualmente. No nos olvidemos que estamos comenzando una nueva semana epidemiológica después de este post-confinamiento. Santa Cruz Departamento tiene 27 municipios con índice de riesgo municipal alto y 29 con riesgo municipal medio. Actualmente, nuestro índice de ocurrencia de casos es de 12 casos de COVID-19 por cada mil habitantes en el departamento, implica el 36% de los casos del país. Es una reducción considerable. Sin embargo, la meseta en la que nos encontramos todavía nos está diciendo que aún la presencia de casos, la propagación del virus está presente en Santa Cruz, con menor velocidad que antes, pero sigue presente y evidentemente por el comportamiento de la población, de una minoría de la población, nos puede generar problemas. Confiarnos y subestimar al virus en este momento nos está llevando a una disciplina. Nos estamos confiando demasiado y, por favor, la transmisión aérea puede influir de manera significativa, sobre todo en los días de mucho viento. Por lo tanto, no soltemos el barbijo, pero de manera adecuada como corresponde. Y el distanciamiento físico debe mantenerse, sobre todo, para que evitemos esta situación de propagación. Les pedimos a la población que mantenga las medidas donde se encuentre. Sigamos de manera disciplinada para mantener este resultado y evitar a toda costa que tengamos un nuevo brote en Santa Cruz. Estamos haciendo la entrega a la red de salud Andrés Ibañez de medicamentos y equipos de protección personal para cuatro municipios de la provincia de Andrés Ibañez. O sea, El Torno, Borongo, Cotoca y La Guardia. Estos insumos nos permitirán seguir fortaleciendo todo el sistema de salud y atención clínica de nuestra población de la provincia. Nuestras brigadas médicas, salvando vidas, continúan con su recorrido por los municipios y provincias. Ellos están brindando los diagnósticos y también otorgando los medicamentos gratuitos a nuestra población con signos y síntomas del COVID-19. Justamente estos insumos entregados van a fortalecer este trabajo que está desarrollando todo el personal médico. Agradecido, contento por el material que estamos recibiendo, los medicamentos que estamos recibiendo. Para poder estar ahora más activos, hemos pasado de un proceso de vigilancia pasiva para entrar en un proceso de vigilancia más activa en la cual nuestras brigadas están saliendo a buscar los pacientes que puedan estar infectados por COVID-19. Entonces, las brigadas están saliendo a hacer esta visita casa por casa. Y el material que estamos recibiendo ahora nos va a ayudar a fortalecer para poder entregar los medicamentos a nuestros pacientes. Hoy quiero anunciar desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental que continuamos la lucha contra el COVID-19 en nuestro departamento. Tenemos un importante donativo por parte de una institución que continuamente nos está colaborando con la sociedad como es el Rotary Club Amboros, que en esta ocasión hace la entrega de 30 cascos de oxigenación y 10 CEPAP que son utilizados para asegurar una ventilación mecánica no admisiva ayudará a reducir la mortalidad de los pacientes con coronavirus. Quiero informar que esta donación que hemos traído de Estados Unidos de la fábrica americana Subsalve ha sido con tres instituciones. La primera es la agrupación Médicos Bolivianos Online, la segunda la Iglesia Anglicana Episcopal de Bolivia y la tercera institución Rotary Club Amboros que irán directamente a los hospitales en los diferentes lugares del país. El proyecto se ha llamado Proyecto Génesis y en esta ocasión estamos haciendo la entrega al Proyecto Génesis para que inmediatamente terminada esta reunión se puedan distribuir a todos los hospitales de Bolivia donde han sido destinados. Génesis es el nombre del proyecto. Como cristianos creemos que Génesis da vida. Estos casos de oxígeno van a impundir vida y esperanza en las familias que han sido afectadas por el COVID. Entonces nuestra esperanza es que además de los padres también creemos que los doctores que están atendiendo los pacientes ellos también van a sentir animados con todo lo que hemos traído aquí para Bolivia. A nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra tenemos homenaje postumo al señor Zeperino Álvarez Tejarano por la dedicación, entrega y amor al servicio siempre empleado en el cumplimiento de sus deberes más aún durante la pandemia del COVID-19 recibe a toda la familia nuestras sinceras condolencias y cariño y afecto de toda la familia municipal. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en fin de homenaje postumo al señor Johnny Mar del Flores por la dedicación, entrega y amor al servicio siempre especialmente empleado en el cumplimiento de sus deberes durante la pandemia del COVID-19 recibe a toda la familia nuestras sinceras condolencias el cariño y afecto de toda la familia municipal. Iniciando la semana en el Distrito Municipal 5 vamos a cubrir 4 UV y con esto terminamos el ratrillaje en este distrito llegaremos a cada casa, a cada vecino con las brigadas médicas pretendemos llegar a 12.000 hogares en este distrito y con esto ya hemos cubierto cerca del 80% de todas las UV de Santa Cruz con medicamentos y con la orientación necesaria sobre las medidas de bioseguridad las cuales hay que tener muy presentes ya que aún no hemos vencido el coronavirus estamos todavía en batalla no tenemos que olvidar nuestras medidas que es el uso del barbijo, el lavado de manos y el uso de alcohol al 70% además del distanciamiento social. Buenísimo, ¿no? porque hay tanto contagio y uno igual quiere prevenir muchas enfermedades me han dejado una dosis de ivermectina para poder tomar después del desayuno gracias a Dios estamos bien algunas personas como nosotros no hemos utilizado ivermectina nos hemos tratado de combatir este virus de muchas otras formas es otra opción ya que uno pues con esto puede prevenir nuevamente la recaída gratuitamente por la alcaldía me parece perfecto para que así ayuden a la población y nos cuidemos más que todo y nos prevengamos también porque eso es lo que están haciendo ellos me han dejado la ivermectina dice para prevenir está bien porque es algo bueno que nos ayuda a prevenir y también ver si adelantarnos a la enfermedad hemos estado cuidando y estamos bien todos no hay síntomas, no hay nada pero siempre con todos los cuidados el estudio de la cero vigilancia hoy está en su ronda 3 hoy estamos hablando del testeo realizado por favor y aclaramos entre el 5 y 6 de septiembre del 2020 son 703 pruebas rápidas en busca de anticuerpos en esta ronda en la ronda 1 792 y en la ronda 2 749 estamos hablando de un total de 2.244 pruebas estos estudios de cero prevalencia se han hecho en todos los distritos de la ciudad hemos visto el comportamiento pero coincidimos y por eso es nuestra preocupación que un 75% después de un muestreo no ha tenido el COVID o no tiene anticuerpos hemos marcado con un redondo los distritos que han sido más abatidos en la ciudad de Santa Cruz por el coronavirus que son los distritos 8 y el distrito 12 y aquí estamos contentos porque la ivermectina en la semana 1 salió que el 60% de la población tenía este medicamento y la población que ha sido contagiada hicieron este tratamiento que es uno de los kits de medicinas que ha sido uno de los remedios que ha usado la población en mayor cantidad el coronavirus sigue en la ciudad un aproximado del 73% a 75% no ha tenido la enfermedad hemos logrado aplanar la curva es una realidad pero no afloje las medidas vecino, vecina siga usando el barbijo de forma permanente los lentes la distancia física y la desinfección permanente de manos es lo que hoy podemos recomendar para poder seguir en cierto estado de tranquilidad y no bajar la guardia 30 a 40 personas igual se me siguen quedando aquí jugando con los modos hemos venido a definir ya un plan de nuevos accesos y también salidas de emergencia para que nuestra población esté más segura más cómoda sabemos que este es un equipamiento metropolitano no tenemos gente que viene de distintas áreas distintos municipios vecinos a visitar este hermoso bioparque este fin de semana se van a implementar estas nuevas medidas pedirle a la población de que tome todas sus medidas de bioseguridad este es un trabajo de todos no solamente los encargados o las personas que estamos planificando se va a brindar la colaboración de asistencia médica el médico también va a guiar a los turistas y a la gente que viene también a nuestro pueblo a ver lo que es el zoológico con normas de bioseguridad el zoológico tiene esa capacidad de dos mil personas para con los guiados entonces la idea es que usted haga su guiado cumpla su objetivo de visitar de pasar dos tres horas lindas en el bioparque salir para dejar pasar a la nueva gente que pueda ingresar no se olviden vengan con calma no se aglomeren siempre barbijo medidas de protección porque lo que más queremos también nosotros que cuidamos a nuestra fauna a nuestros animalitos con todo el cariño cuidar de ustedes para que regresen en la casa sana la casa no se aggría si no se agrega no se agrega la casa